Como ya vi que les encantó el video anterior, pues les quise hacer una segunda parte. ¡Hola! Yo soy Angie y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo nuevas ideas para que puedan regalar a distancia. No se olviden que en la parte de abajo les voy a estar dejando los links directos a cada una de estas páginas para que ustedes puedan hacer sus detalles. ¡Listo! ¡Hola! Vamos con la idea número uno. Vamos a ingresar a nuestro primer link. Les voy a llevar a esta página. Como ustedes pueden ver, hay algunas opciones. Nos vamos a la primera casillita. Tengo que decirles que lamentablemente esta página es un poquito lenta, así que sí van a requerir de mucha paciencia para esperar que cargue. Básicamente este es un mapa del país, de la ciudad, de la zona que tú quieras del mundo. Ahí yo le fui llenando los datos, pues puse mi país. Como ustedes pueden ver, hay demasiados diseños y colores que le pueden ir poniendo según sus gustos. Y así me quedó el resultado de esta primera idea. Idea número dos. Ahora le damos un clic de nuevo en la barrita y vamos a poner la siguiente opción. Lo que les mostré en el video anterior de básicamente cómo hacer una constelación. Bueno, esa sería otra manera en la que ustedes pueden elaborarlo. Yo ahí pues traté de poner el día, la hora, la fecha, o sea todo, incluyendo el país. Pero lamentablemente es demasiado lento que no me actualizó los datos. Simplemente, 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 simplemente me actualizó lo que era el mapa. Se demoraba demasiado y ya no nos quise seguir esperando más en la plataforma. Así que le saqué una captura y ahora nos vamos a Word. Abrí un cuadro de texto, aquí escribí la fecha y una frasecita. Y a este modelito pues ya le puse un margen. Y a mí me encantó este diseño. Entonces, solo le saqué una captura y lo pegué en Word. Como les había mostrado en el video anterior, me fui a recortar y quité el fondo. Y luego me fui a esta opción para poder darle un color a toda la hoja. Y traté de buscar un color que más o menos se pareciera a la idea original. Luego simplemente coloqué un texto. Y así me quedó este resultado. Idea número 3. Ahora vamos a la siguiente opción que es básicamente como que un mapazo de acá. Porque es como están ubicadas las estrellas según tu signo. Yo coloqué mi signo. Aquí sí se actualizó un poquito rápido. Pero porque fue lo primero que puse. Porque luego quise cambiar y poner otro signo. Pero se demoró demasiado. Así que yo les recomiendo que si quieren hacer con varios signos al mismo tiempo. Hagan lo mismo que hice en el video anterior. Lo pegan en Word, lo recortan y ya ustedes lo diseñan como quieren. Porque a decir verdad lo más importante o lo más chévere es el mapa como tal. Y simplemente se acomoda la hoja. Le sacas una captura de pantalla y listo. La definición no se ve para nada mal. Así que tranquilamente la pueden imprimir. Enviarla por correo o cualquier otra opción. Idea número 4 Nos vemos hasta la última opción en donde sale ese perrito. Me da risa porque toda la información que sale es en base al perrito. Y bueno aquí te pide que elijas una fotografía. Yo elegí esa fotografía con mi enamorado. Tienes que poner una frase. Ahí tú puedes elegir de qué tamaño quieres que sean las letras, los colores. Y así me quedó ese resultado. Que me pareció muy bonito la verdad. Idea número 5 Ok, esta otra idea ya está en otra plataforma. Y está súper bonita. Aquí pues simplemente ustedes se meten. Van buscando el diseño de tarjeta que ustedes quieran. Porque hay una infinidad de tarjetas. Yo elegí esta plantilla que me pareció súper bonita. Me pareció súper chévere que en el fondo le puedes poner ya sea un color o un fondo con textura. Idea número 6 Idea número 6 Uy, miren, ya me rasqué. O sea, se ve terrible. Ahí ustedes también tienen una infinidad de tarjetas de modelos de diseños. Yo me fui directamente a la parte que decía San Valentín. Y bueno, como ustedes pueden ver, hay demasiados diseños, demasiados modelos que están súper súper hermosos. A mí me encantaron. La verdad no sabía cuál elegir, así que me fui por uno en donde pudiera poner fotos. Y miren, así te sale la opción. Ahí le da un clic en personalizar. Ahí rápidamente puse las fotos. Lo que desean feliz a Valentín, pues eso sí no lo quise quitar. Simplemente le puse For You. Me pareció bacán que en la parte de adentro tú puedes elegir si pone varias fotos o solo poner texto. Y a la final me decidí por poner una foto. Porque, no sé, se veía muy simple. Porque eso sí, no, aquí no hay opción de poner stickers, nada de eso. En la parte de atrás igual me pide que diseñe con una fotografía que se parece más bien como una tipo postal. Aquí me di cuenta que tiene la opción de recortarla en figuritas. No quise perder la oportunidad y le puse una figura en formita de corazón. Al momento en que ustedes van a guardar su cartita, su tarjetita, ahí les salen algunas opciones. Directamente la pueden compartir, enviar un correo o simplemente copiar el link. Y les voy a mostrar. Idea número 7 Ingresamos al siguiente link. Que este es básicamente un programa de Adobe, pero está en línea. Quise estar probando un poquito para ver qué tal es. Y está súper, súper bacán. La verdad les recomiendo esta plataforma. Aquí sí es obligación de que ingresen ya sea con su correo electrónico, con su Facebook. Fui jugando ahí con las opciones. De qué modelo de texto, tipo de letra y todas las opciones que te da la plataforma. Y le coloqué unas animaciones, pero que quede como un videíto. Porque esta idea está súper chuevere para que ustedes la puedan poner en sus historias. Así me quedó este primer resultado. Y como soy una persona que no se puede decidir por una sola opción. Esta es la segunda idea. Muchas gracias por ver mi video. Me ayudarías muchísimo comentando ahí abajo qué te parecieron estas ideas. Y si te gustaron, si quisieras ver más en los próximos videos o qué quisieras ver en otros videos. Muchas gracias. Cuídate mucho. Un beso para ti. Chao.